Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este mes conmigo, compartiendo un poco mis experiencias pasadas en el conservatorio y cómo mi vida está haciendo un poco ahora después de haberme graduado en el 2014. Y nada, que muchos ánimos, muchas fuerzas a seguir para adelante, a creer en vosotros mismos y a luchar por vuestros sueños. Así que os dejo en el siguiente mes de diciembre con Sara Arevalo, espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo, haber hecho estos vídeos y haber publicado un poco en lo que me he convertido. Y nada, que os quiero mucho, que espero veros pronto en Madrid, en el conservatorio, si algún día no tengo la oportunidad de volver para allá. Y que nada, que nos vemos muy pronto, ¿ok? Bye.